Hola, bienvenidos a Lodoc. Estamos aquí, disfrutando en esta tarde. Les doy la bienvenida. Hoy vamos a tratar un tema bien importante, bien interesante, como los que nos gustan, precisamente en este consultorio médico. Hoy hablamos del parto respetado. Y la invitación, como siempre, es a que ustedes hagan parte de este espacio con sus inquietudes, sus dudas. Las mamás que están precisamente en esta bonita etapa de la vida y de pronto quieran saber qué es esto del parto respetado, pues hoy vamos a tener una especialista, ella es Juana Orrego, con quien vamos a ampliarlo. Ella es Ginecob, etc. Este parto tiene condiciones muy particulares y es respetar la voluntad de la mujer, es establecer ese vínculo maravilloso entre la mamá y el bebé, que se respeten los tiempos, que sea un momento muy bonito para que la mujer pueda empoderarse y disfrutar de verdad este momento. Así que vamos a ampliar un poquito en esta nota que les tenemos preparada para que entremos en contexto y ya mismo desarrollamos el tema de hoy. Bienvenidos. Dar a luz es un proceso natural y una experiencia única para la mujer. El parto respetado es un proceso en el que la mujer es atendida de forma atenta y respetuosa, donde se privilegia su voluntad y sus necesidades. Parece que es el bebé el responsable de la activación del trabajo de parto cuando ya está maduro, especialmente de su sistema respiratorio, y que es importante en lo posible respetar que esta activación del trabajo de parto se dé de manera natural, siempre, obviamente, dentro de lo posible y sin poner en riesgo la vida ni de mamá ni de bebé. Por otro lado, también es importante ayudar a los bebés a tener una transición un poco más respetuosa de la vida intrauterina, que era lo que conocían hasta el momento del nacimiento, a la vida extrauterina. Entonces, dentro del útero de mamá han tenido todo el tiempo mucha oscuridad, calor, siempre compañía de la mamá, es lo único que conocen, y de repente nacen estos chicos en un quirófano con mucha luz, con un aire acondicionado muy, muy frío, y muchas veces también son separados de la mamá de manera inmediata. Entonces, es importante tratar de respetar un poco como este cambio que va a tener el bebé tan brusco, minimizando la intensidad de la luz, tratando de controlar un poco también la intensidad del aire acondicionado, que no esté tan frío, y siempre permitiendo que haya contacto piel a piel lo máximo posible en esa primera hora de vida, especialmente la primera hora de vida se conoce como la hora de oro. Entonces, es importante no separarlos o lo mínimo posible en esa primera hora de vida, para que también se establezca la lactancia en esa primera hora. Este es el mensaje de quienes defienden el parto respetado, que no es otra cosa que vivir este momento de la vida con amor y humanidad. Amor y humanidad, ese es el mensaje clarísimo del parto respetado, y hoy precisamente ampliamos ese tema con la ginecobstetra Juana Orrego, que ha aceptado nuestra invitación, y primero pues darte la bienvenida y agradecerte por estar con nosotros en este espacio. Bienvenida. Gracias a ustedes de verdad por la invitación. Bien, vamos a definir un poco, entonces hemos entrado en contexto a través de este video que veíamos, pero en este gráfico que vamos a ver a continuación, ya vamos a empezar a desarrollar qué es un parto respetado. Aquí pone que es un modo de atender el proceso de parto en el cual se privilegia la voluntad de la mujer que va a dar a luz. Ampliamos un poco ese concepto. Bueno, mira, lo que pasa es que la embarazada no es una enferma, ¿cierto? En medicina siempre nos enseñan como esta relación entre el médico y el paciente, pero el paciente normalmente es un enfermo, ¿cierto? La embarazada no, es una condición normal de la vida que obviamente puede haber enfermedades, puede haber complicaciones en el embarazo, en el trabajo de parto, en el parto, pero normalmente la embarazada es una mujer sana. Entonces, es un poco diferente como esta relación porque no es un enfermo que debe recibir como medicina, tratamiento, sino simplemente un acompañamiento a todo su proceso de embarazo y de trabajo de parto y parto. Entonces, el protagonista no es el médico porque el médico en este caso no está interviniendo ni medicando, sino que simplemente está acompañando y la protagonista es la mujer que precisamente va a parir. Entonces, como protagonista debe tener voz y voto a lo que ella quiere vivir, a lo que es importante para ella, ¿cierto? O como se sueña ese momento, obviamente, dentro de todas las condiciones de seguridad, yo no voy a poner en riesgo a una paciente porque me diga que quiere parir de una manera siempre asegurando que estén bien, que estén seguros, que vayamos a tener un buen resultado, pero teniendo en cuenta lo que ella quiere. Y digamos que en el parto respetado, entonces, ¿se pactan como esas cosas, como la mujer quiere ser atendida, que se haga determinado procedimiento en un momento dado? ¿Eso se acuerda entre la mamá y el especialista, el médico? Sí, o sea, la mujer debe tener derecho, por ejemplo, a decidir cómo quiere controlar el dolor, ¿sí? Por ejemplo, entonces, la mujer decide si quiere o no se quiere poner epidural, más no es un procedimiento como guiado por mí, o sea, que yo le diga, no, es que es mejor que te pongas la epidural porque después te va a doler mucho, ¿no? Eso es una decisión que toma la mujer, ¿cierto? Permitimos que ella decida cómo quiere controlar el dolor, la posición en la que quiere estar, porque se sienta más cómoda, si quiere caminar, si se quiere poner en cunclilla, si quiere estar acompañada por su esposo o por su hermana o por su mamá, etcétera, o sea, todas estas cosas. Muy bien, vamos a definir un poco las características, en el próximo gráfico aparecen un poco esas características del parto respetado, estamos hablando de ese respeto por la madre y por el bebé y también hacer del trabajo de parto una experiencia positiva y bonita, entonces, vamos a ir como en un paso a paso precisamente de esas características particulares que tiene el parto respetado, hablamos de esa intimidad, de ese respeto, de ese ambiente cálido y silencioso que también debe acompañar ese momento. Exactamente, entonces, lo que pasa es que para entender por qué nosotros trabajamos de esta manera es importante entender como la fisiología del trabajo de parto, entonces, la oxitocina que es la hormona que finalmente causa las contracciones en el trabajo de parto, se conoce como la hormona del amor y está implicada en muchas relaciones afectivas positivas en todas las relaciones de apego y es una hormona muy tímida porque es una hormona que no se libera si hay condiciones de estrés, si nos sentimos observadas, si nos sentimos pues como en un ambiente como que nos da susto, ¿cierto? Como estrés, exactamente, si hay mucha luz, si hay mucho frío, entonces, para poder favorecer que la oxitocina se libere, la mujer debe sentirse muy cómoda, muy tranquila e idealmente pues en un ambiente un poco más cálido, silencioso y de poca luz, ¿cierto? Entonces, esa es una de las condiciones. Perfecto, tenemos llamadas, nuestros televidentes están atentos y esa es la invitación para que nos llamen al 268-6033, saludamos a Ana López, Ana está en Robledo, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, a ustedes por el programa tan especial, estoy demasiado animada mirando y escuchando cada día la gran cantidad de personas que llegan tan especiales al programa. Gracias, Ana. De hecho, quería como hacer como unas preguntas, pero no dejé como que avanzara más el tema el día de hoy, no sé si entre las preguntas que yo vaya a hacer vaya muy relacionada. Se trata como, acá están tocando el parto respetado, no sé si también se puede relacionar con el parto humanizado, entonces yo como que quisiera tocar ese puntito en la parte humanizada, que estamos viendo hoy en día que a medida que vamos avanzando en la medicina y la tecnología vamos viendo que se van presentando miles de cosas muy novedosas, pero también estamos viendo las violaciones que se están haciendo frente a cada mamá que va a tener su bebé en la parte del equipo médico y considero que nos falta más educar tanto la parte médica como a las mamitas. ¿En qué sentido las mamitas? Debenar que las madres tengan como los derechos de información en el momento del parto que ellas manifiesten cómo deben de tener también sus bebés, también para que ellas sepan y entiendan cuáles son los derechos y los deberes de una mamá en el momento del parto. Otra parte sería la parte médica, cuáles son los verdaderos derechos que deben de tener ellos frente a una paciente en el momento del parto y no del parto. Les agradezco demasiado. Muchísimas gracias. No, agradecerte a ti, Ana, por tu comentario y por tus preguntas e inquietudes que las vamos a ir desarrollando a lo largo de esta entrevista. Partiendo de lo que ella nos manifiesta, ¿es lo mismo un parto respetado, un parto humanizado? Yo creo que es como la inquietud también. Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que a mí no me gusta decir humanizado porque todos somos humanos, entonces no me parece como que sea un término apropiado, yo prefiero el respetado. Muy bien. Avanzando entonces con esas características que estábamos adelantando aquí con el tema de hoy, también hablamos un poquito de esa compañía significativa que ahorita lo decías. De pronto la mamá quiere estar en ese momento, obviamente es algo muy íntimo con su bebé, pero estar con ese papá que la está acompañando o una persona en particular, eso también se respeta mucho en ese tipo de parto. Sí, mira, la Organización Mundial de la Salud es súper clara como con la normatividad o las sugerencias que hacen para una experiencia de parto positiva y es que todas las mujeres se les debe permitir acompañamiento. aquí tenemos un poco de dificultad con la infraestructura, es algo que ojalá pueda ir cambiando con el tiempo, ahora hay un proyecto de ley, por ejemplo, de parto respetado, ojalá que con todas estas cosas las instituciones se vean pues como, cierto, el sistema de salud se va un poco forzado a cambiar todas estas condiciones, porque lo ideal sería que todas las mujeres tuvieran acompañamiento durante su trabajo de parto. Ajá, ideal, entre otras características y bien importantes además es el respeto de los tiempos en el parto, cierto, y una cosa que también quiero precisar es favorecer ese contacto piel a piel cuando nace el bebé que no sea apartado del lado de la madre, precisemos un poquito esas características para irnos a un corte y seguir avanzando en el tema. Perfecto, entonces, con el respeto de los tiempos a qué me refiero yo, cuando una mujer empieza su trabajo de parto y si el trabajo de parto va avanzando como de manera normal, no debería ser como apurado el proceso, no deberíamos aplicar a todas las mujeres como de manera universal el mismo protocolo, no todas requieren que se les rompa la fuente, que se les ponga oxitocina, estas son intervenciones que se requieren en algunos casos puntuales, pero no siempre, cierto, no como a todas meterlas en el mismo saco, porque no es así, y cada procedimiento y cada intervención puede llevar a posibles complicaciones, entonces, lo ideal sería medicar lo menos posible o intervenir lo menos posible y solamente reservarlo como para los casos que sea absolutamente necesario. Y por otro lado, el contacto piel a piel es supremamente importante, porque la primera hora de vida se le conoce como la hora de oro o la hora dorada, porque a partir de esa hora dependen un montón de cosas, cierto, el éxito de la lactancia, muchas cosas a futuro en la vida emocional del bebé, en su parte también de salud física, cierto, hay por ejemplo traumas más adelante que se conocen como la herida primal y vienen de esto, cierto, de las primeras horas de vida, de los primeros días de vida, entonces, es súper importante respetar como esa transición de los bebés a este plano y permitir que estén en contacto con su madre tanto como sea posible, que no sean separados o separarlos como el mínimo tiempo posible solamente para pesar, medir, ponerles el pañal y regresarlo inmediatamente. Claro, que no sea algo tan mecánico como, por ejemplo, ahorita lo vamos a ampliar el corte del cordón umbilical, hacerlo de una manera como más, no sé, que no sea tan mecánica, valga la redundancia, lo ampliamos enseguida, vamos a hacer un corte y ya mismo regresamos hoy hablando de pacto respetado con la doctora Juana Orrego. Ya volvemos. Estás viendo Alodoc. Seguimos cuidándonos aquí en Telemedellín también, ahí lo veíamos, todo va a estar bien y esa es la intención, la idea de retomar precisamente con nuestros invitados aquí en vivo es hacerlo con todas las medidas de bioseguridad, Juana lo sabe porque llegó aquí, llenó su encuesta, tenía su tapabocas puesto incluso antes de salir al aire y aquí tenemos una buena distancia, muy prudente porque la idea es esa, seguirnos cuidando. Vamos a seguir avanzando en este tema del parto respetado, Juana, y ahorita dejábamos algo ahí como pendiente y es el tema del cordón umbilical, ¿cómo tiene que ser ese corte? ¿En qué momento es ideal que también eso lo contempla mucho este tipo de parto respetado? Sí, exactamente, entonces la Organización Mundial de la Salud es súper clara como con el tiempo del corte del cordón y lo que dicen es que debe ser entre uno y cinco minutos o cuando el cordón deje de latir porque gran parte de la sangre de los bebés en el momento del nacimiento está en la placenta, entonces hacer ese corte antes del minuto puede poner el bebé en riesgo de anemia en los siguientes meses, entonces es importante pues no hacer un corte temprano del cordón. O sea que entiendo que la mujer que decide tener un parto respetado tiene que tener en cuenta todos estos detalles para también estar muy pendiente de lo que está pasando a su alrededor. Sí, exactamente, es que yo siempre le digo a las mujeres si ustedes quieren tener un parto respetado lo primero y por donde empieza todo es por la educación, lo primero que tienen que hacer es informarse, leer demasiado, ¿cierto? para saber cada procedimiento, cuáles son las indicaciones de qué se trata, qué derechos tienen, qué pueden pedir, cómo, ¿cierto? Entonces, ese es el principal paso para tener un parto respetado. Desde el principio estamos partiendo de que estar embarazada en ningún momento es una enfermedad, es un estado de la vida, de hecho, de los más bonitos que hay, estás dando vida, hablábamos de las características, pero no podemos dejar de reconocer que puede ser doloroso, entonces, aquí va esta pregunta acompañada también del gráfico que vamos a ver a continuación, porque, ¿cómo se realiza el alivio del dolor precisamente en un parto respetado? ¿Se hace de manera farmacológica, no farmacológica? Expliquemos un poco cómo sería eso. Bueno, entonces, el manejo del dolor no siempre tiene que ser farmacológico, no siempre tiene que ser con epidural o con analgésicos, hay muchas otras maneras de controlar el dolor, de hecho, cuando a una mujer se le permite que su trabajo de parto sea fisiológico, o sea, que ella pueda tomar una libre posición, que ella se pueda mover, ¿cierto?, que pueda meterse a la ducha, ponerse agua caliente, realmente es un proceso muchísimo menos doloroso, pero hay muchas maneras, por ejemplo, las dulas, ¿cierto?, que creo que ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más de las dulas, tienen un montón de estrategias para el control del dolor, meditación, aromaterapia, ciertos puntos específicos para hacer presión en el cuerpo, calor, bueno, muchas cosas, pero finalmente es decisión de la mujer, muchas mujeres a mí me dicen y me manifiestan durante todo su embarazo, doctora, es que yo no me quiero poner epidural, yo siempre les digo, hacemos todo lo posible porque no la necesites, pero si en algún momento la necesitas, sabes que siempre es una opción, porque es decisión de ella, no es decisión mía, entonces, si ella decide que a pesar de haber hecho todo lo que podíamos para controlar el dolor, ya no es suficiente y siente que necesita algo más en el momento en el que ella diga quiero epidural, en ese momento se pone. O sea que también estamos aquí desmontando mitos de pensar que ese es un parto doloroso, que la mujer tiene que resistir hasta donde más pueda, nada que ver, no es que sea un parto que esté asociado al dolor. No, para nada, para nada. Bien, ¿qué consecuencias tiene, por ejemplo, ahorita lo mencionabas, el tema de la oxitocina? ¿Qué consecuencias puede tener para la mujer? ¿Es cierto que de pronto puede desarrollar cierta depresión? No sé, ampliemos un poquito y... Ok, entonces, la oxitocina es una hormona natural del cuerpo, ¿sí? Esa hormona se produce en el cerebro y en el cerebro tiene un montón de efectos durante el trabajo de parto y parto, pues en muchas otras circunstancias de la vida, pero en el trabajo de parto y en el parto básicamente lo que hace es que produce las contracciones pues para finalmente expulsar el bebé, pero también hace que la mujer tenga un estado de conciencia muy alterado, ¿cierto? Las personas que hacemos parto respetado decimos que las mujeres entramos como en planeta parto porque nos desconectamos completamente de la realidad, no somos capaces como de llevar una conversación lógica, ¿cierto? Estamos como súper fuera de la realidad. De hecho, hay una teoría súper linda que yo siempre digo que es una teoría yogui que dice que este comportamiento es porque el alma de la mujer sale del cuerpo a buscar el alma de su bebé. ¡Ay, qué bonito! Pero bueno, en fin, eso es un efecto de la oxitocina y también hace que se liberen endorfinas que es como la morfina propia del cuerpo, por lo tanto, duele muchísimo menos. Yo ahorita les contaba que la oxitocina es la hormona del amor, entonces va a ser cuando la oxitocina es propia, o sea, es producida por tu propio cuerpo, va a ser que tengas una relación de apego mucho más firme con tu bebé desde el primer momento y que tengas menos riesgo de depresión posparto. Cuando aplicamos la oxitocina por la vena, esa oxitocina pasa al útero pero no pasa al cerebro, entonces todos estos efectos que les estoy diciendo no están presentes cuando es un trabajo de parto artificial, por así decirlo, ¿cierto? Es el medicamento más utilizado en obstetricia pero también es el que más posibles complicaciones puede traer, entonces deberíamos reservarlo solamente para cuando sea necesario. Bien, ahorita estamos mencionando las dulas, ¿cierto? Que juegan un papel muy importante en el parto respetado, son mujeres que aconsejan y ayudan a las embarazadas, las acompañan durante ese proceso de embarazo y parto y ayudan con los cuidados del recién nacido, pero entonces aquí podría surgir la inquietud, ¿es lo mismo una dula que una partera o cuál es la diferencia entre una y otra? Ok, entonces la dula, bueno, generalmente son mujeres, también hay hombres, no necesariamente son del sector salud, pero están preparados para acompañar a las mujeres en su embarazo, las preparan para todo lo que van a vivir, ¿cierto? Les hacen varias sesiones de preparación y las acompañan usualmente durante el trabajo de parto con técnicas de alivio del dolor, ¿cierto? Acompañándolas también emocionalmente, son una contención emocional muy importante y en el posparto también las acompañan, pero las dulas no hacen ningún tipo de procedimiento, es decir, la dula no atiende el parto, la dula ni siquiera hace un tacto vaginal, la dula no tiene voz ni voto, es decir... Es compañía. Exacto, pero cuando estamos en el momento del trabajo de parto, si el médico dice te tengo que hacer tal procedimiento porque está pasando esto, lo otro, la dula no puede interferir, la dula no puede decir no lo aceptes, no digas que sí, no, la dula no tiene voz ni voto, es simplemente una compañía para la mujer. La partera son personas que sí atienden partos usualmente en la casa. Muy bien, ese personaje es muy importante, una pregunta más acerca de las dulas, puede ser que la mujer decida quién sea su dula, es decir, yo quiero que sea mi mamá, sea mi hermana, o son personas especializadas en el tema. Si la mamá o la hermana es dula, sí, pero para ser dula te tienes que certificar, tienes que hacer un curso. Muy bien, hoy aprendemos acerca del parto respetado, el tiempo pasa deprisa, yo siempre digo que me siento aquí con un invitado y esta abuela, quiero que nos dejes un mensaje final frente al tema que traemos hoy y agradecerte por este espacio, por haber aceptado la invitación de acompañarnos esta tarde en Alodó. Con todo el gusto, bueno, yo pienso que el mensaje final es una invitación a las mujeres como a quitarnos un poquito todos los miedos que nos ha metido, como todo, ¿cierto?, como las películas, todo lo que vemos, los comentarios de pronto que a veces escuchamos, pero son mujeres de pronto que han tenido experiencias negativas de parto, un embarazo es un momento de verdad demasiado especial, el parto, yo siempre lo digo, es el momento más poderoso de la existencia y debemos vivirlo así, lo ideal sería que todas nos preparáramos muchísimo para que nos empoderemos para vivir ese momento en las mejores condiciones que podamos para que cuando nos devolvamos más adelante en el tiempo, digamos, este momento ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, y no que tengamos que decir no quiero tener otro hijo porque me pareció traumático o me pareció terrible. Que pasa mucho también. Tristemente. Juana, agradecerte por ese mensaje que nos dejas hoy aquí en este espacio de Alodó y a todos ustedes pues también gracias por permitirnos llegar hasta allá, hasta sus hogares por la participación a través de nuestras líneas telefónicas, recuerden que todo va a estar bien, que hay que seguir cuidándose y mañana estaremos nuevamente llevándoles un espacio aquí en Alodó. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.